¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Meghan Markle y una celebración. Así es mis estrellas, Meghan Markle contrató al organizador de fiestas de Oprah Winfrey para su discreta fiesta de cumpleaños, cuando cumpla 40 años el miércoles, esto afirma una fuente. Según los informes, la duquesa de Sussex reclutó al mejor planificador de bodas y eventos de celebridades, Colin Cowie, para organizar su celebración de cumpleaños en la mansión de Montecito que comparte con su esposo Harry y sus dos retoños. La compañía organizadora de fiestas le fue recomendada por Oprah Winfrey, su mejor amiga desde la entrevista televisiva. En el video se pueden ver distintos ejemplos de celebraciones organizadas por el famoso Colin. Meghan quiere una pequeña reunión, alrededor de 65 personas están invitadas, sus amigos más cercanos y familiares, dijo una fuente en declaraciones al diario The Mirror. Oprah le recomendó a Colin que siempre organiza fiestas fabulosas. Según los informes, el príncipe Harry ordenó un pastel para su esposa en una panadería local llamada Pussies and Sugar, que crea pasteles con un simple aspecto de glaseado semidesnudo y decorado con flores. Según informes, los invitados de Meghan disfrutarán de lo que se conoce como mesas de pastoreo en la fiesta, con alimentos y vinos de origen local para celebrar su cumpleaños, para celebrar su llegada al piso número 40. La fiesta se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de COVID, ya que California ha aliviado sus restricciones. Se espera que la fiesta de cumpleaños de Meghan sea un evento discreto en comparación con su extravagante baby shower de medio millón de dólares en Nueva York antes de la llegada de Archie en 2019. En 2018, Colin, el organizador de fiestas, fue elegido como el planificador de bodas y proveedor de catering número 1, de acuerdo con la revista Vogue, esto para el noreste de Estados Unidos. Y para este organizador de alto nivel, su mantra de alto rendimiento es, la ecuación para el estándar de oro del servicio no es 1 más 1 es igual a 2, es 1 más 1 igual a 3. ¿Qué puede hacer para mantenerse a la vanguardia? Anteriormente ha organizado fiestas para VIPs como Jennifer Aniston, Tom Cruise y Kim Kardashian. Así que, a medida que se acerca la fecha del cumpleaños de Meghan Markle, sin duda iremos conociendo poco a poco más detalles sobre esta celebración. Sin duda, lo más interesante será conocer la lista de invitados. Bueno, y cambiando de tema, hablemos ahora de Charlene de Mónaco. Charlene ha revelado que espera dejar Sudáfrica y regresar con su familia en Mónaco antes de octubre. En declaraciones a la estación de radio sudafricana Radio 702 y hablando con su conductora Mandy Winner, la ex atleta olímpica de 43 años dijo que no podía forzar su recuperación y que tendría que quedarse allí otros tres meses antes de regresar a casa. La madre de dos niños no ha sido vista en Mónaco desde enero y se ha quedado en Sudáfrica debido a una grave infección de oído y garganta que requirió intervenciones quirúrgicas. Los rumores de una ruptura entre ella y su esposo, el príncipe Alberto, se han intensificado en las últimas semanas después de que lo vieron asistiendo solo a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras haber pasado los últimos siete meses yendo a eventos solo. Charlene dijo que este año marcó el periodo más largo que he estado fuera de Europa y de mis hijos. Inicialmente se suponía que debía estar aquí durante 10 a 12 días, desafortunadamente tuve un problema para igualar mis oídos, explicó Charlene. A través de los medios me enteré de que tenía una infección de los senos nasales y bastante grave. Por lo tanto, se está tomando tiempo para abordar este problema que estoy teniendo, agregó. Charlene tuvo un levantamiento de senos nasales y un injerto de hueso para prepararla para los implantes dentales, pero desarrolló una infección durante la primavera y ha sido tratada en Sudáfrica desde entonces. No puedo forzar la curación, así que permaneceré en Sudáfrica hasta finales de octubre, reveló. Si bien hizo hincapié en que estaba bien en la entrevista, admitió que estar lejos de sus hijos durante tanto tiempo había sido difícil. No mencionó los rumores de divorcio en torno a su matrimonio con el príncipe Alberto, quien fue visto en Tokio animando al equipo de natación de su delegación. Ella habló de estar atrapada en el limbo debido a su recuperación y el tiempo que su cuerpo necesitaba para sanar, y dijo que le entristecía no poder pasar el verano en Europa con sus hijos. Charlene se ha centrado en su salud y en la conservación animal en Sudáfrica durante su estancia, y le dijo al programa de radio que esperaba que sus nietos pudieran ver un rinoceronte algún día, pero que esto no sucedería a menos que la comunidad internacional se uniera. La Royal dijo recientemente que se había enfrentado a un momento difícil en los últimos meses y que extraña mucho a sus hijos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.